Estamos en nuestra biblia es el libro de hechos capítulo 2 quiero hablarles en esta tarde hermanos y me prestan su atención sobre el tema la iglesia que Dios hace crecer La iglesia que Dios hace crecer porque Dios es el que hace crecer su iglesia Él asumió esa responsabilidad y yo creo que lo hizo muy sabiamente verdad Gracias a Dios que esa carga no cae sobre nosotros No quiere decir que nosotros no podemos ser ganos de almas debemos ser ganos de almas No quiere decir que nosotros debemos de invitar a personas Pero al fin de cuentas hermanos recuerde que Dios está tratando de establecer su cuerpo, su iglesia Y él va a añadir a la iglesia conforme los que deben ser salvos, es lo que la biblia enseña Toda iglesia hermanos quisiera crecer no solo espiritualmente sino igual, de igual manera, numéricamente La iglesia que dice oh nosotros no queremos crecer numéricamente Yo creo que la persona que dijera esa sería una persona que no está diciendo la verdad, mentirosa Cada iglesia quiere crecer, no importa por más indiferente que sea o muerta Todos quieren ver una iglesia llena, no importa que sea un edificio pequeño, un edificio grande Todos quieren ver su iglesia prosperar, crecer La vida cristiana indica crecimiento, el Señor lo que Él toca, lo que Él crea, lo que Él hace hermanos crece Se hace más grande, se desarrolla la evidencia somos usted y yo ¿Verdad? Este comenzamos el pequeño tan pequeñito dentro del vientre de nuestra madre Y ahora mire que tan grandotes somos, algunos más grandes que otros ¿Verdad? Hermano todo lo que Dios hace hermanos Dios bendice de esa manera Dios quiere hacer crecer su iglesia, ese es su anhelo Porque no se trata de números, se trata de almas Y si usted ve la iglesia primitiva no se quedó nomás con el núcleo, con el grupito Creció, creció y es lo que quiero hablar con ustedes hermanos Cristo dijo que esta era su iglesia y que Él iba a edificar su iglesia Noten en el versículo 47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de qué De ser salvos Entonces hermanos siendo que Dios es quien hará crecer la iglesia o su iglesia Y vemos que Dios hizo crecer esta iglesia primitiva del Nuevo Testamento Nos haría bien ver hermanos que es lo que Que es lo que determina o que tipo de cristianos tenía esta iglesia Porque es que Dios bendijo esta iglesia y porque es que Dios hizo crecer de tal manera Era esta iglesia, la iglesia creció Hermanos creció rápidamente Creció hermanos en número, se añadieron Después se multiplicaron Y después era tan grande el número hermanos que ya no podían decir cuántos eran Estaba creciendo en tres mil, cinco mil y después comenzaron a hablar de multitudes Porque hermano ese es el producto, ese es el resultado De que cuando Dios está envuelto en algo Dios busca lo mismo en nuestra iglesia Dios quiere bendecir nuestra iglesia Dios quiere crecer su iglesia No para que digamos tenemos una gran iglesia Hermanos yo no creo que la cantidad de una iglesia hace una iglesia gran iglesia Puede ser una iglesia pequeña que está apoyando la obra misionera Que está ayudando al prójimo Que está levantando obras y enviando obreros Pero nunca será una iglesia grandísima Yo creo que nos vamos a llevar grandes sorpresas allá en el cielo Cuando lleguemos al cielo pensando que solamente los pastores Con iglesias grandes van a recibir los reconocimientos Yo creo que allá en el cielo vamos a sorprender De ver cuántos pastores que fueron fieles donde Dios los tenía Que fueron grandemente usados por Dios Y lograron hacer grandes cosas para Dios Si no hermanos no ve Piensa en Noé Fregonero de la justicia Predicó cuántos años hermanos No hubo nadie más que su familia O sea él no fracasó Entonces quiero establecer eso porque no quiero que salgan de aquí diciendo al pastor Este está hablando de números y crecer No pero yo si veo un atributo una evidencia en iglesia primitiva Que se estaba multiplicando Que se estaba creciendo y deje decir eso también Hermanos si Dios no quisiera que nuestra iglesia creciera No estuviéramos sentados en este auditorio Eso estoy convencido yo Es no es accidente ni chiripada Ni nadie nos está nomás arrimando Usted sabe hermanos que la potencial está aquí Y hermanos cuántos hispanos están en esta ciudad de Chicago Y a nuestros alrededores hermanos Dios nos ha traído aquí hermanos El pueblo hispano Y están a nuestro alcance Y Dios quiere bendecir de esta manera la iglesia Estoy convencido de eso Primera cosa que veo aquí en Hechos capítulo 2 hermanos Es que los cristianos eran sensibles de corazón Si hemos de tener la bendición de Dios Para que Dios crezca esta iglesia Vamos a tener que tener cristianos sensibles de corazón Nota en el versículo 37 Al oír esto se compugieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos Que haremos Hermanos su mensaje era fuerte El mensaje era de arrepentimiento hermanos Pedro trató de predicar un mensaje hermanos Este a cabal donde tres mil personas fueron salvas Ya lo sabemos porque la palabra de Dios nos dice Pero la actitud el corazón de la iglesia era un corazón Este sensible a la voz de Dios Después de un mensaje tan fuerte como el de Pedro La Biblia contesta que haremos Si hay algo que debilita a una iglesia hermanos Este no crecer como debería estar creciendo Son los cristianos duros de sus corazones Que no tienen corazones sensibles Que somos indiferentes a la obra del Espíritu Santo Lo que Dios quiere para nosotros Hermano perdone pero nos hemos hecho profesionales Queremos vivir vidas pecaminosas indiferentes Este y venir a una iglesia al cuerpo de Cristo Congregarnos en su nombre abrir la santa palabra de Dios Que inspirada por Dios la carta de amor hacia los hijos de él Y que Dios nos hable cuando no queremos contar Sabe hermanos que cuando metía al sacerdote al lugar santísimo De santimos para pedir perdón por el pueblo de Dios Sabe que lo amarraban Porque no querían que si él caía muerto dentro del lugar santísimo No podían entrar por él Solo podían jalarlo afuera Hermano era tan crucial que el sacerdote estuviera limpio y preparado Él mismo para poder presentar un sacrificio en el nombre del pueblo Para que Dios tuviera perdón por el pueblo Y la bendición de Dios siguiera sobre el pueblo Yo le pregunto que esperamos ver nosotros en nuestra vida Si venimos como sacerdotes a creyentes que somos en Cristo Venimos como venimos no nos hemos examinado No chequeamos o revisamos nuestro corazón Antes de entrar a esa puerta Venimos con una indiferencia Venimos con una sarcasmo Venimos con una actitud de que pues un servicio más A ver que dice el pastor Mi hermano no espere que Dios haga nada en su vida Mucho menos en la vida de nuestra iglesia mi hermano Somos un cuerpo en Cristo hermanos Y lo que usted es y lo que usted practica Y lo como usted vive afecta a todos nosotros No nomás usted La palabra sensible quiere decir fáciles de quebrantar Es usted fácil de quebrantar Que es lo que Dios tiene que hacer en su corazón Lamentablemente mi hermano solo somos sensible Cuando todo se nos viene para abajo Lamentablemente solo somos sensible Cuando tenemos un hijo enfermo Cuando alguien que amamos está debilitado Cuando hay una gran necesidad O un apuro que no sabemos que hacer Entonces nos humillamos Entonces oh Señor que hacemos Yo le digo de semana tras semana Dios le habla pacientemente a su pueblo Donde está el corazón sensible Segunda cosa que veo aquí Son cristianos receptivos Versículo 41 dice la palabra de Dios Siga mi iglesia por favor Dice así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil Cuántas personas Pero que dice la palabra la Biblia Recibieron su palabra Lo que Dios está buscando Son cristianos que reciban la verdad Que reciban el reto La voluntad de Dios en sus vidas Que seamos prontos para obedecer Y poner en práctica Lo que Él quiere de nosotros mi hermano Vayan a Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 por favor Vayan rápido con sus Biblias Santiago capítulo 1 versículo 21 al 25 Dice por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Que dice la siguiente palabra iglesia Recibí con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Pero ser hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándose a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural Porque Él se considera a sí mismo Y se va y luego olvida Como era Mas el que mira atentamente La perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En lo que que Hermano si queremos ver Esa bienaventuranza Si queremos mirar Esa bendición Vamos a tener que ser Cristianos receptivos Hermanos Es decir que podamos responder A lo que Dios quiere de nosotros Vayan a Hechos 17 Por favor Hechos 17 Versículo 11 Hechos 17 Versículo 11 Hechos 17 Versículo 11 Por favor Dice versículo 11 Y estos eran más nobles Que los que estaban En Tesalónica Pues que dice la Biblia La palabra Con toda solicitud Escudriñándolo Cada día Las escrituras Para ver si Estas cosas Eran que O sea Era creyentes hermanos Que cuando oían La palabra de Dios No nomás lo escuchaban Como un sermón más No estoy aquí Para sermonearlos Y entretenerles Mi hermano No nomás lo escuchaban Para decir Ah que bonito estuvo Vámonos igual Vivamos como queremos No mi hermano Sino que examinaban Ponían atención Con cuidado Iban a la casa Escudriñar lo que se predicó A ver si era así Lo que se había dicho Mi hermano Ese es el tipo cristiano Que es la iglesia Que Dios quiere que seamos Mi hermano Y cuando seamos Esa iglesia Dios va a mandar Las multitudes Venir aquí Bueno eso es lo que vi En la iglesia primitiva No es una forma De opinión O una observación De otra iglesia Más que la iglesia primitiva Esos son los tipos De cristianos Que estaban aquí Y Dios bendice La iglesia No por el edificio Dios bendice La iglesia Por su pueblo La gente La membresía Los cristianos Si oyeres hoy Su voz No endurezcáis Vuestros que La intención La intención de Dios Hermanos Es que tengamos Un corazón Sensible Y que aprendamos A recibir su palabra Aun cuando nos cae A nosotros Aun cuando es duro De aceptar Aun cuando se predica Contra cosas Que nosotros Estamos haciendo mal Que no nos endurezcamos Hermanos Que la aceptemos Y lo recibamos Y lo pongamos En práctica No nomás Oidores Sino Hacedores De la palabra Como vamos A hacer aquello Que no entendemos O escuchamos Por eso hermano Usted debería Estar poniendo Total Atención Ahorita Debería estar poniendo Atención No porque Por mí Hermanos Yo salgo Sobrando aquí Es por la palabra De Dios Predicada Hermanos Va a llegar Un día Donde no vamos No se va a poder Abrir Este bendito Libro Hermanos Libremente Y predicarlo Si hermanos Esos días Vienen muy pronto Y a lo mejor Estemos A lo mejor No Nadie sabe Hermanos Pero créame Aprecie bien Ahorita La predicación De la palabra De Dios Hermanos El gobierno Ya se está Queriendo meter A las iglesias Ya está Queriendo dictar Que se predica Que no se predica Ya está Queriendo hacerlo Hermanos No es nada Nuevo Bajo el sol Hermanos Esas cosas Han comenzado Desde esos tiempos Hermanos Pero la iglesia Que es bendecida Por Dios Está llena De cristianos Sensibles Y receptivos De corazón Número 3 Cristianos firmes En la fe Noten el versículo 42 Regresemos a Hechos Por favor Hechos capítulo 2 Versículo 42 Y perseveraban En que hermanos De los apóstoles Están conmigo Perseveraban En la doctrina De los apóstoles Eso va Conjunto Con lo que Acaba de enseñar Siga mi iglesia Porque habrán Hermano de aquí A hermano de allá En diferentes iglesias Que no quieren Someterse a liderazgo Influencia De un pastor O de un líder espiritual Es más Menosprecian a todos Y dicen Es que todos Son iguales Y dicen Yo no respeto A nadie Más que a Dios Y esa persona Está haciendo Un daño No solo A su propia vida Espiritual Pero al cuerpo De Cristo Le voy a decir Por qué Porque aquí En la iglesia Primitiva No existía eso Dice que Unánimes Perseveraban En la doctrina De quienes No hay ningún Apóstol Hoy en día No hay apóstol No hay tal cosa Como apostolado Hoy en día Pero la palabra De Dios Hermanos Se predica La palabra De Dios Se enseña La palabra De Dios Hermanos Nos amonesta Se nos Predica hermanos Como la verdad De la palabra De Dios Y le haría bien Usted cristiano Y cristiana De estar Poniendo sus ojos En el hombre Y estar fijándose En los errores De la humanidad Y poner sus ojos En el Señor Y ser más sensible De corazón Ser más receptivo A la palabra De Dios Y dejar hermanos A comenzar Perdón A ser más firmes En la fe En la doctrina Mi hermano No ser llevado Cualquier ola Cualquier creencia Cualquier sentimiento Hermanos Donde ve estamos firmes Y a veces no estamos firmes La Biblia nos llama 1 Corintios 15 58 A que debemos ser firmes Y constantes Y constantes hermanos Vayan a ir a Corintios Por favor Capítulo 15 Versículo 58 Así que hermanos Míos amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es que En vano Hermano Dios busca Que seamos firmes En la fe Dios busca Cristianos Que sean maduros En la fe 1 Corintios Capítulo 3 Por favor 1 Corintios Capítulo 3 Hablando una iglesia Carnal 1 Corintios 3 1 dice De manera que yo hermanos No pude hablarnos Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños En cre Os di a beber leche Y no vi anda Porque aún no erais Capaces Ni sois capaces Que todavía Esta iglesia Era una iglesia carnal Y uno de los atributos De esta iglesia carnal Es que no eran maduros En la fe En la doctrina Todavía querían leche Querían ser entretenidos Querían que le rascaran Los oídos Que se le echaran La bendición Y se fueran en paz Cada quien en su casa Hermano Yo no veo Ese patrón En la iglesia primitiva Yo veo Que los apóstoles Se paraban firme Y predicaban Así dice Jehová Dios Y debemos De tener corazones Hermanos Que nos dejamos Sermondeados Hermano Yo le digo No porque soy Pastor de esta iglesia Hermanos Pero le haría bien Este Seguir el ejemplo De su pastor Si usted dice No pastor Se está elevando No hermano Dios lo sabe Pero es mi responsabilidad Enseñarlo Mi hermano Me gustaría Que alguien más En este momento Tomara el púlpito Y enseñara Lo que está en la Biblia No puede rodearle A la palabra de Dios Mi hermano Usted y yo Necesitamos La guianza De paso De paso Estaba hablando Con el hermano Cruz García Y estaba comentando Que no por decirle O por lo que iba A predicar En este momento Sino que por alguna Conversión que estamos Teniendo Cada domingo Que el pastor Wilkerson predica Yo en momento Del trabajo En la casa O rumbo al trabajo Yo escucho Todos los mensajes Que él predica No porque Él me lo ha pedido No porque Él me lo exige Nunca me ha dicho Escucha mis mensajes Sino porque Yo he entendido Una cosa Mi hermano Uno Que somos una iglesia Y él es el pastor De toda la iglesia Por lo tanto Es mi pastor Pero al mismo tiempo Yo he entendido Hermanos Si yo no me uno A propósito A la dirección Y la guianza De mi pastor Que él me influye A mí voluntariamente Me someto A su influencia Y lo admiro Lo levanto En mi vida espiritual Yo quiero seguir Tu influencia Hermano Yo estoy lastimando A este cuerpo Eventualmente Yo voy a ser El aguijón A este ministerio A esta iglesia Porque yo voy a querer Ser mi propia cosa Yo voy a tener Mi propia agenda Y voy a transmitir Ese espíritu Hacia ustedes Mi hermano Es verdad Pero que de usted Cuando usted opina Otras cosas Al pueblo de Dios Contrario a lo que El pastor dice Que de usted Cuando el pastor dice Vamos a hacer esto Y usted dice Nada yo no estoy De acuerdo con eso Como Dios Ha de bendecir Nuestra iglesia Si no estamos unidos En la doctrina De los apóstoles La palabra de Dios Mi hermano Aquí no había Cuestiones De quien lo dijo Pedro O quien lo dijo A ver a ver Fue Fue Santiago Quien dijo Porque si Si no lo dijo Mi favorito Recuerda el pleito Que traían Yo de Apolos Yo de Sefa Había pleitos Dios tuvo que tratar Ese problema En Corintios Digo espérense Usted es tan mal Hermano La iglesia fue bendecida Porque estaban Unánimes En la doctrina Capítulo 13 Por favor Versículo 11 Versículo 13 Versículo 11 Capítulo 13 Versículo 11 Por lo demás hermanos Tened gozo Perfeccionando Os consolados Sed de un mismo sentir Y vivid en paz Y el Dios Estoy en segunda de Corintios Este también estaba bueno Verdad 13 11 13 11 Verdad Versículo 11 Ahí en el versículo 11 Cuando yo era niño Dice Pablo Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de que Y hermano Es interesante hermanos Como Pablo tuvo que aprender Esto el mismo Como cristiano Él no vino a Cristo De niño Él vino a Cristo De hombre Y él tuvo que humillarse Y si yo era niño Ahora soy hombre Como se siente usted Que nadie No quiere que nadie Le corrija No quiere que nadie Le diga que usted está mal No quiere que nadie Nos apunte Y nos señale Nuestro mal Hermano Tenemos que madurar Yo le digo personalmente Obviamente hermanos Yo no estoy quitándome Un clavo Ni estoy predicando Porque tenemos el problema Estoy enseñando Un principio Sobre la iglesia local Si el saco Le queda Póngaselo Pero no es mi intención Ponérselo ¿Están conmigo? Número 4 Cristianos unidos Cristianos unidos Versículo 44 Regresemos a Hechos Por favor Hechos por favor Versículo 44 Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Dice que tenían en común Eso quiere decir hermanos Que trabajaban en común Se entendían bien Coparticipaban De las mismas Obras Tenían Y compartían Las mismas Características Ideales Cuando dice ahí Que tenían en común Todas las cosas No nomás En lo que hacían Como obra Pero como pensaban Como miraban Las cosas Como se sentían Hermano Yo le propongo Esta noche Si usted ha estado aquí En parte de nuestra iglesia Y ha tenido ya tiempo En nuestra iglesia Y usted no siente Lo que nosotros sentimos A venir a nuestra iglesia Y usted no está experimentando Lo que la gran mayoría Hemos estado experimentando Y la alegría Y el gozo Y el avivamiento De querer estar en la iglesia Mi hermano Entonces Examínese Porque más evidente Y más palpable No puede ser Un avivamiento Mi hermano Y no voy a entrar A todos los resultados Y todos los cambios Y todas las diferencias Y gente que antes No estaba haciendo nada Ahora están envueltos Hermanos Estaban contándome Que este domingo Se subió a los bases Tenía unas cosas Que regalar Y vino un montón de gente Que antes no estaba En la ruta envuelto Ahora están sirviendo En la ruta de autobús Hermanos Esas cosas no suceden De la noche a la mañana Hermanos Es sobre el Espíritu Santo Es cuando tenemos Las cosas en común Mi hermano Eso es lo que Dios Está haciendo En nuestra iglesia Esta característica De unidad Llevó a esta iglesia A ser sacrificial Con sus bienes Noten conmigo En el versículo 45 Y vendían Sus propiedades Y sus bienes ¿Sabe por qué Hermanos Tenían ese espíritu De sacrificio? ¿Sabe por qué? Porque estaban Queriendo levantar La iglesia Estaban queriendo Levantar una obra Estaban viendo Las almas salvas Estaban viendo Una gran cosa suceder Y todos estaban Tratando de levantar En alto Algo que era de Dios Y cuando alguien Está levantando En alto Algo Es como cuando Pasamos por la calle Y vemos una señora Empujando su carro Porque se le acabó La gasolina ¿Verdad? Algunos de nosotros No pararíamos Dirían Le hace falta El ejercicio Pero la gran mayoría De nosotros Pararíamos Y ayudaríamos A esa señora A empujar el carro Si señora Suba el carro Vamos a ayudarle Muchas veces Nos ha sucedido Nosotros Nos bajamos Los muchachos Y yo Y esperamos En la banqueta Y mi esposa Empuja No se crean Muchas veces Nos ha pasado De ayudar a alguien ¿Sabe por qué? Porque en ese momento No importa Que tipo de zapatos Tienes No importa A donde vas Hay una necesidad Y hay una causa En frente de nosotros Hay un algo en común Vamos a despojarnos De nuestro orgullo Vamos a despojarnos De lo que yo pienso Lo que yo siento Y vamos a echarle Ganas juntos Eso es lo que tenía Esta iglesia Por eso sacrificaban Por eso con ganas Daban Porque decían Es que esto es importante ¿Sabe lo que detiene Nuestra iglesia? De tener más misioneros ¿Sabe lo que detiene Nuestra iglesia? No puede comprar Más bases ¿Sabe lo que detiene Nuestra iglesia? No puede ser más Para Dios Para su obra Cristianos que todavía No han entrado En estar común Por eso se agarran De su feria En vez de ser liberal Con el Señor Como Dios Ha sido liberal Con nosotros Esa es la triste Verdad hermanos Por eso los cristianos Son agarrados No es que les falta No es que las cosas Están difíciles ¿Cuándo no ha sido difícil? ¿Usted no cree Que en esos días La cosa era difícil? ¿Usted no cree Que en ese tiempo Había necesidades? Si por algo Compartían la feria Porque había necesidades Pero hermanos Ese es el problema Si Dios Ha de vencir Nuestra iglesia Tenemos que ser Cristianos Unidos Cada día Cada día En el templo Dice la Biblia Partiendo pan Eso quiere decir Que había compañerismo Comían juntos En alegría Y sencillez De corazón Eso quiere decir Hermanos Como comían juntos En alegría Y sencillez Quiere decir Que no había malicia Ni sentimientos De inseguridad Entre ellos mismos Comían juntos Con sencillez Y alegría Cuando fue la otra vez Que se echó un taco Con su familia Con sencillez Y alegría Cuando Logramos tener Esa cena O esa comida Que gozo es Que alegría es No importa Que estemos comiendo Tacos de frijol O steak Hay alegría Y hay sencillez De corazón Y estamos contentos O que bendiciones Esa cena Porque todos Estamos con esa alegría No estamos Prestando problemas O lo que no tenemos O si tenemos Nomás gozando La compañía Dios vino En esta iglesia Que tenían ese espíritu Que todos Estaban comiendo juntos Compañerismo Con alegría Y sencillez De corazón No había prejuicios No había que es Que somos acá Los ricos Y ustedes son los pobres No nos vamos a juntar juntos No nosotros somos Los que hablamos inglés Y ustedes no español Por eso no nos juntan No hermanos Había sencillez Y común Todas las cosas Todos se saludaban Todos eran bienvenidas No importa si tenía 40 años en la iglesia O 4 días en la iglesia Todos eran bienvenidos Eso es lo que yo veo En esta iglesia primitiva Que Dios nos libre Jamás hermanos De llegar a ser una iglesia Que Dios no puede bendecir Porque andamos En estas broncas Número 5 Bueno vayan rápidamente Hechos 5 12 Quiero que vean algo Bien rápido Hechos 5 12 Hechos 5 12 Dice la palabra de Dios Y por la mano De los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios En el templo Dice En el pueblo Perdón Y estaban todos unánimes En el pórtico De que Eso quiere decir hermanos Que por esta unidad Dios estaba haciendo Grandes milagros Y agarre esto Estaba usando A través de Estaba haciendo A través de los apóstoles Eso quiere decir Que no había broncas Entre ellos Quien tomaba el crédito Quien temía el liderazgo Quien era el que estaba Haciendo reconocido Lo importante es que Estaba haciéndose La obra de Dios Oh hermanos Que podamos llegar A ese nivel Donde no importa Quien haga el crédito No importa quien Sea reconocido Vamos a hacerlo Todo junto Para como no importa Si mañana no me toca A mi ser el maestro Si mañana no me toca A mi ser el capitán Si a mi no me dieron Ese reconocimiento Lo importante Es que las almas Están siendo salvas Para Dios Esa es la iglesia Que Dios bendice La iglesia Que Dios no bendice Son aquellos Que están jalando Todo el mundo Para sí mismo Que quieren la posición Que quieren esto Como estudiantes de colegio Y no estoy tirando Los muchachos Pobres muchachos Llegan aquí Escuchen bien Un estudiante de ministerio Puede caer en este error De que solo sirven En un ministerio Si le dan un reconocimiento Una posición de autoridad Pero sabe usted hermanos Que Dios no va a usar A nadie A ningún siervo de Dios Si no aprendió A ser fiel en lo poco Nunca lo va a poner Sobre lo mucho Si no aprende A ser siervo Y seguidor Nunca va a ser líder Esto es un principio Que necesitamos aprender Especialmente Los que anhelamos Servir al Señor Número 5 Y último Cristianos fieles Versículo 46 Ahí en Hechos capítulo 2 Versículo 46 Y perseverando unánimes Cada día en el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor añadía Cada día a la iglesia A los que habían De ser salvos Sigan Dice la iglesia Que cada día En el templo Cada día En el templo Vayan rápidamente Hechos 5 42 Hechos 5 42 Dice la palabra Dios En el versículo 42 Y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban De enseñar Y predicar A quien A Jesucristo Hermano No podían detener Esta iglesia Eran cristianos Fieles Dios busca De sus hijos Que seamos fieles ¿Por qué? Porque Él es fiel Lamentaciones 3 23 Lamentaciones 3 23 Después de Jeremías Por favor Lamentaciones 3 23 Un versículo Muy famoso Conocido Lamentaciones 3 23 Por favor Dice Nuevas son Cada mañana Grande es tu Fidelidad Dice Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en él Esperaré Bueno es Jehová A los que en él Esperan Al alma Que le busca Hermano Dice que Nuevas son Cada mañana Grande es Tu fidelidad La Biblia dice Que cada día Nos colma De beneficios Interesante Fíjense en Pedro Por favor Perdón En Hechos Por favor Capítulo 2 Hechos Capítulo 3 Perdón Versículo 4 Se acuerdan La historia De Pedro ¿Verdad? Y Juan Cómo es que sanaron A un hombre Cojo ¿Verdad? Que miraban Cada día Enfrente del Templo ¿Se acuerdan La historia? No lo vamos a leer Por tiempo Pero quiero Ubicarnos bien Rápido Iglesia Por favor Ahí en el Versículo 3 Dice así Este cuando Vio a Pedro Y a Juan Que iban a Entrar en el Templo Les rogaba Les rogaba Que les diesen Limosna Y Pedro Y Juan Fijando En él Los ojos Le dijo ¿Qué dijeron Ellos? Míranos Entonces Él estuvo Atento Esperando Recibir De ellos Algo Más Pedro Dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que Tengo Te doy En el Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate ¿Y qué dijo? Y tomándolo Por la mano Derecha Le levantó Y al momento Se afirmaron Los pies Y tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Andando Y saltando Y lavando A Dios Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar A Dios Hermanos ¿Por qué? Porque hubo un hombre Hubo una iglesia Este hombre Representaba Esa iglesia Era un embajador Era un representante Pedro y Juan En ese momento Ellos eran parte De la iglesia Hermanos Y le dijeron A ese hombre Míranos Está bien Fíjate Nosotros Míranos Estamos Dispuestos A ser el ejemplo Estamos dispuestos A ser la luz A las tinieblas Míranos Y lo que vieron En ellos Fue fidelidad No les dieron dinero No les dieron comida No les dieron placeres A este hombre Pero ellos Lo que tenemos Te damos En el nombre De Jesucristo Y ese hombre Fue sano Y salvo ¿Sabe por qué hermanos? Porque este mundo No necesita Una comunidad Dadivosa Y no estoy en contra De ayudar a la comunidad No estoy en contra De dar Una despensa A unas personas Pero Dios No ha comisionado A la iglesia Para hacer eso Dios no nos llamó Hermanos Para andar Barriendo las calles Y no deberíamos Un testimonio En eso Pero no nos llamó A hacer eso Mi hermano Nos llamó A salvar las almas A predicar En nombre del Señor A predicar el día Del Señor Que viene muy pronto Esa es la comisión De la iglesia Hermanos ¿Qué estoy diciendo? Lo que Dios necesita Es que sean cristianos Fieles Que otros puedan fijarse En ellos Puedan mirarse Puedan mirarlos Decir algo diferente En esos cristianos Cuando la gente Y la vecindad Vea que entramos Por todas Diferentes partes A esta iglesia Que ven los autobuses Venir La gente bajarse Y nos vamos A los carros Y nos vamos Para acá Ya Que la gente La vecindad Y que conoce Que venimos A esta iglesia Tengan que decir En sus corazones Algo tienen ellos Y que se fijen Atentamente Esperando recibir algo Hermanos Porque siempre Dios va a ser glorificado A través de la fidelidad No podemos darle La vuelta al asunto Este mundo Necesita Fidelidad Ver fidelidad En En el cristiano ¿Por qué? Porque este mundo Está cambiando De día en día Hermanos Todo está cambiando No hay esperanza En la política No hay esperanza En líder Un líder Que se va a levantar Allí Y que va a hacer El cambio No hermanos La única esperanza Que este mundo Tiene hermanos Es la iglesia Y es la palabra De Dios Es lo único Que tiene esta iglesia Por eso En Mateo 5 14 Dios nos manda Hermanos Este que seamos Una luz A este mundo Y una ciudad Sentada sobre un monte No se puede esconder Dice la Biblia Que debemos Aceptar la responsabilidad Que tenemos Hermanos De resplandecer En este mundo Hermanos Para que puedan ver Dice la Biblia En Mateo 5 14 16 Claramente Dice la Biblia Para que puedan ver Hermanos Dios necesita Que esta iglesia Se levante Como una antorcha Como una O un faro En un mar Lleno de pecado De mucha confusión De drogas De maldad De tristeza De falta de esperanza La gente ya no sabe En que creer Hermanos Ya no tienen esperanza Ya no creen en Dios Necesitan ver Algo diferente Y cuando lo vean En nuestra iglesia La Biblia dice Y el Señor Añadía cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Dios podrá confiar En aquella iglesia Las personas Que han de ser salvos La iglesia Que Dios Hace crecer Vamos a repasar Los cuatro puntos Cinco puntos A ver si Puneo atención La iglesia Que Dios Hace crecer Número uno Son cristianos Que hermanos Sensibles De corazón Son cristianos Que Receptivos Tres Cristianos Que hermanos Firmes En la que Y me encanta Oír hermano Andy Pero hay más hermanos Allá afuera Que el hermano Andy Número cuatro Dios bendice A la iglesia Que sean llenos De cristianos Que Unidos Y por último Cristianos Que Llenos Que Dios Nos ayude A ser este tipo De iglesia Que Dios Nos ayude A ser ese tipo De iglesia Yo creo Que para allá Vamos Honestamente Yo creo Que para allá Vamos Y esa es La confianza Mía Como pastor Poder predicar Este mensaje Lo que estoy diciendo Hermanos Que tenemos que hacerlo A propósito No poder chiripar Tenemos que hacerlo A propósito Que Dios Nos ayude A ser esa iglesia Vamos a orar Padre Santo Bendice Tu palabra Señor Gracias Señor Por ella Que nos enseña Que nos instruye Que nos ilumina Que nos prepara Nos madura Nos reprende Nos exhorta Nos redargulle Gracias Gracias Padre Santo Te pido Mi Dios Que hagas Lo que tengas Que hacer En cada corazón Aquí Señor Que nos ayude Que nos ayude